Os prometo que en el vídeo de hoy no haré ni una sola vez el chiste de acaso no tenéis móviles. Buenas a todos, caballeros y cabelleras, aquí Riven de nuevo en un vídeo de Noticias Gamer. Hoy vamos a hacer un pequeño pre-análisis de Diablo Immortal. El juego se supone que iba a salir mañana, día 2 de junio, pero como Blizzard ya había avisado, de hecho, dadas las configuraciones de cómo funcionan las tiendas de iOS y Google App Store, o Play Store o como se llame, el juego podría haber salido antes y efectivamente el juego salió más de 24 horas antes en la mayor parte de los mercados. Aquí en España, por ejemplo, en iOS y en Android, que yo sepa, se puede descargar ya, es totalmente gratuito, podéis enlazarlo al instante con vuestra cuenta Battle.net o crear una nueva, incluso en algún tipo de sistema de cuenta de invitado, creo que muchos juegos móviles funcionan así también, no sé exactamente cómo funcionará, imagino que te guardará el progreso de manera local en el móvil y luego podrás pasarlo a una cuenta de Battle.net si así te apeteciera. Tengo aquí el volumen súper bajo, porque lo que veis de fondo es la grabación, como podéis ver, hay un personaje que se llama Riven, de mi propio móvil. En el vídeo de hoy voy a hablar un poquito de varios temas, de mis primeras impresiones del juego, de si me parece que merece la pena, de si le voy a dar caña y de algunas cuestiones que creo que son fundamentales para ver si este juego puede ser para vosotros o no. Para empezar, ¿cuál es mi móvil? Mi móvil es un iPhone 11 de hace más de dos años ya con la tontería y por supuesto sí que aguanta este juego. He visto en Twitter que hay un montón de gente con móviles un poco más antiguos que no son soportados ya y desde luego eso toca bastante a las pelotas a muchas personas porque creo que técnicamente es posible tener un móvil de la época cuando se anunció este juego y que hoy en día este juego no te vaya en ese móvil. Por supuesto el juego va a tener cliente PC a partir de mañana, el cliente PC va a estar en versión beta con lo cual es posible que no funcione del todo bien, va a tener mejores gráficos también, pesa bastante más. Tengo que decir que este juego de base pesa dos gigas y pico en móvil pero eso no es del todo cierto porque nada más lo descargas hay un parche bastante grande de cerca de 10 gigas si mal no recuerdo. Veis que ahí arriba tengo un botoncito de descarga y a pesar de tener un internet bastante rápido estaba tratando un montón de descargar, a pesar de tener un internet bastante decente de milisegundos también había problemas con latencia bastante severos en los servidores españoles si os lo preguntáis yo esto en FARA, había cerca de 200 milisegundos de latencia de manera persistente en conexión wifi por supuesto y había varios momentos de lagazo extremo. Claro está, todo el mundo está descargando el juego ahora mismo, los servidores están petados espero que eso se solucione con el tiempo. En el sentido técnico, el juego me sorprendió porque tiene un montón de personalización gráfica creo que es el primer juego móvil, no es un juego móvil muy habitual pero es el primer juego móvil que veo que tiene tanta configuración gráfica puedes activar sombras, bajar y subir calidades de textura, bajar y subir resolución hasta bajar y subir framerate lo que veis de fondo está grabado a 30 fps pero hacia finales de esa sesión probé activar el modo 60 fps y va glorioso al menos en mi móvil. He de decir, gasta batería como un cabrón, mi móvil tiene unos años, la batería ya no es lo que era antes aguanta un día de uso bien, antes aguantaba dos y medio sin embargo este juego consume batería, ahora mismo estos días hace mucho calor veis como tengo el pelo porque estoy todo el día sudando, hace mucho calor no ayuda a refrigerar el móvil pero el móvil después de la última sesión que acabo de hacer después de esta o sea he jugado durante todo el día intermitentemente cuando tenía un rato mi móvil estaba ardiendo, será incómodo tenerlo en manos no he tenido el móvil a esa temperatura creo que nunca, eso hay que decirlo así que, ¿cómo se va a adaptar este juego al mercado de los móviles? para empezar por supuesto yo no soy el más indicado para hablar del mercado de los móviles porque no soy un consumidor asiduo del mismo, no suelo jugar en móvil de hecho los juegos que más he jugado en teléfono son el Knights of the Old Republic y alguno más que son ports de juegos de PC, que si Baldurgeist, que si Icewind Dale, que si cositas así son juegos de polla vieja de PC tío, de los que jugaba yo cuando era un crío o un adolescente que ahora tiene impresión móvil y pues me la he descargado en móvil y la he estado jugando ¿sabes? no suelo jugar juegos móviles, he jugado Rage of Legends no he jugado a Candy Crush, no he jugado a Clash of Clans, no he jugado a Clash Royale porque no son mi tipo de juego y sin embargo hay que entender probablemente las tres facetas más importantes de lo que podría disuadir o al revés animarte a jugar en un juego móvil yo podría sintetizarlo en tres cuestiones súper importantes una es el rendimiento en móvil porque en móvil quieras o no vas a jugar en varias circunstancias una, en micro sesiones de cinco minutillos cuando estás en el váter o cuando estás en un bus que solo tienes que coger unos minutos o cuando estás, yo que sé, esperando que venga tu amigo en la calle y dices de jugar un rato para pasar el rato y dos, cuando estás en alguna circunstancia donde no tienes acceso a ninguna consola, ningún PC y quieres jugar una sesión más larga para micro sesiones a nivel técnico el juego funciona evidentemente para sesiones largas es lo que dije al principio tengo mi miedo de que este juego drene demasiado rápido la batería y caliente demasiado el móvil tengo que testearlo aún a fondo y haré seguramente vídeos actualizando esto con la configuración mínima de gráficos y de framerate a ver si así aguanta más y me gustaría hacer un testeo de cuánto tiempo de batería aguanta en total este juego después de una sesión larga con los gráficos al mínimo no lo sé pero no tiene pinta que en gráficos altos aguante mucho la segunda cuestión para que un juego sea importante en móvil o al revés de disuada al menos según mi opinión es el propio diseño del gameplay porque seguro que os ha pasado mil veces que o bien os descargáis algún juego free to play de estos o bien os compráis algún juego triple A de antaño en port como el Kotor por ejemplo y os encontráis con una de dos situaciones o bien no es satisfactorio en micro sesiones porque un Kotor por ejemplo si tú vas a jugar en Knights of the Republic en cualquier plataforma la idea es que juegues durante horas la idea es que sigas la trama veas el gameplay a fondo construyas tu personaje tal y cual así que para micro sesiones no sirve para macro sesiones sí por supuesto eso es una pregunta que tendrá que contestar el juego aún cómo se va a adaptar a esos dos estilos de gameplay en cuanto a su diseño de jugabilidad es suficientemente ágil como para poder decir mira voy a irme literalmente a echar un truño al váter y tengo pues 5 minutos tendré algo que hacer en esos 5 minutos porque si te imaginas un WoW por ejemplo claro WoW no es un juego de móvil tú en 5 minutos en WoW no haces nada te imaginas Lost Ark en 5 minutos no haces nada en Lost Ark te imaginas el Kotor en 5 minutos no haces nada te imaginas un Candy Crush en 5 minutos pues si te gusta ese juego vas a jugar al juego este juego os tendré que hacer otra actualización porque aún me tiene que demostrar cómo de bueno es para esas micro sesiones pero también me tiene que demostrar cómo de bueno es para las sesiones largas de vicio donde te descargas el Ken te empecé y hacemos un stream de 10 horas seguidas de Diablo Immortal porque si a partir de mañana lo voy a streamear ya sabéis twitch.tv ahora arriba en la descripción como debo utilizar este juego para 10 horas plus de sesiones largas habrá suficientes cosas que hacer ya he visto que hay las típicas cosas de conéctate una vez al día mata tu primer monstruo del día hay un pase de temporada que aún no me dejan acceder a él así que no lo puedo comentar pero sí que parece que hay indicios de intentar contentar a ambos tipos de públicos pero tendré que darle esas horas para poder comentar si cualquiera de las dos al final es satisfactoria en micro sesiones o en sesiones muy largas y la tercera vertiente tan importante de los juegos móviles que muchas veces me disuaden de seguir jugando o todo lo contrario es la monetización puedes jugar el juego gratis o tienes que pagar para avanzar según lo que vi de momento en el gameplay base de seguir la campaña simplemente gratuitamente se puede seguir la campaña no hay ninguna traba no hay ningún sistema de energía de no has hecho demasiadas misiones hoy al menos lo que he visto de momento en las primeras horas eso habrá que verlo a largo plazo también y como digo haré una actualización de un video actualización con todos estos temas cuando le pueda meter decenas de horas a este juego pero si que he visto que hay tienda en game por supuesto si que he visto que se vendrán cosméticos he visto que hay un season pass al cual no puedo acceder aún con lo cual no puedo saber como derroto está para bien o para mal pero tengo algo de miedo de que lleguemos a algún momento donde en cierto end game del juego no podamos hacer tanto contenido como nos apetezca en pura jugabilidad por si hay algún paywall espero que no sea el caso porque si este juego no tiene paywalls para avanzar en la propia jugabilidad sino que en todo caso tiene pues algo de pay to win quizás de equipamiento más tocho que te puedes comprar por supuesto cosméticos pase de temporada lo que sea si tiene eso en vez de un pay to win flagrante en vez de un pay to win flagrante no en vez de paywalls flagrantes donde no puedes avanzar porque no has pagado si tiene solo ese pay to win lo podré disfrutar a largo plazo si yo quiero conectarme a hacer una mazmorra digamos si me dicen no hoy has hecho tres si quieres hacer la cuarta paga un euro ahí es donde tendría un problema muy severo y aún no puedo contestar eso porque no se le ha metido suficientes horas como digo vídeo de primeras impresiones por otro lado impresiones de este juego como si fuera un diablo se siente como un diablo tío se siente como un diablo de verdad por suerte sí sorprendentemente sí se siente como un diablo tío aparte de algunos lagazos que tuve de servidor como digo que creo que justo ahora en el vídeo saldrá uno ahí efectivamente aparte de esos lagazos donde sí que dices uff un pseudemmo de móvil todo se siente diablo la interfaz que por cierto está bastante currada y funciona muy bien los gráficos la ambientación la música el diseño de audio si escucháis el sonido de fondo si me cae algún momento cuando dropea algo de oro cuando dropea cualquier ítem son sonidos que están tan metidos en nuestro ADN de gamers de los fans de Blizzard de hace décadas que joder yo estaba con una sonrisa tío y al final del día eso es lo más importante ¿verdad? estás pasando te lo viera estás con una sonrisa o estás frustrado y en plan se sintió como un diablo la actuación de voz era la de diablo Deckard Cain sonaba como Deckard Cain las cinemáticas se sentían como cinemáticas de diablo de hecho casi se sentía más diablo que Diablo 3 el día 1 que salió lo cual es preocupante pero bueno así que si buscáis una experiencia de diablo light o no tan light ya veremos a largo plazo donde simplemente disfrutar de una historia parece que el juego puede cumplir con esa función como mínimo y con el tiempo veremos si puede cumplir con otras tantas más porque ellos prometieron que esto sería el diablo más grande de la historia hay 9 zonas por explorar no me creo que esto sea el diablo más grande de la historia no entiendo porque Blizzard aún a día de hoy después de la infame Shadowlands donde dijeron que sería la expansión más ambiciosa de la historia se atreven a decir que cualquier cosa suya es la más grande de la historia o sea me comparas diablo 3 que tenía un huevo de zonas tenía un montón de contenido un montón de actos a 9 zonas en el inmortal y a ver no las he visto a lo mejor son más grandes de lo que creo he visto los mapas en internet pero no los he visto en el juego en sí a lo mejor sí que en terreno físico es más grande pero no se siente como tal de momento no parece que lo sea así que una vez más dándole hype extra porque sí pues me suena raro pero sí que hay sí que hay zonas hay bastantes zonas hay ciudades sí que sentí cierta sensación de MMO cuando me conecté además servidores españoles como digo estamos en FARA nosotros me conecté cuando llegué a pasarme parte del tutorial llegué a la ciudad y vi un montón de gente por ahí charlando era una sensación bastante bonita la gente hablando de un montón de tonterías un montón de memes la gente insultándose era una sensación muy de mira el primer día de un MMO lo cual se me hizo una sensación agradable y en definitiva las primeras impresiones es tengo ciertas preocupaciones tengo ciertas dudas que eso es lo que me voy a quitar con las no primeras impresiones cuando sepa sepa la realidad del asunto cuando se puede testear lo suficiente pero lo que ya he visto aparte de esas preocupaciones me ha satisfecho me satisfizo estoy contento y estoy con ganas de darle más y voy a intentar no progresar mucho más en móvil porque puedo streamer desde el móvil pero es un coñazo de experiencia mañana este juego sale en PC mañana mismo cuando salga yo voy a estar en directo en Twitch para avanzar con mis aventuras con vosotros en directo vamos a encontrar clan y si el juego al final empieza a convencer es muy posible que el resto de junio dedique muchas horas de mi tiempo a streamear este juego en mi canal de Twitch así que seréis bienvenidos a pasaros y saludar y bueno acompañarnos en nuestra aventura de momento como digo tengo ganas de seguir tengo ganas de seguir de hecho el único momento lo que veis de fondo este boss que me sale aquí aquí sí que sentí un poco esto parece un juego de móvil de los clásicos de toda la vida todo lo demás era estética puro diablo pero este dragón no sé por qué dragón iguana raro dije parece más un Raid Shadow Legends pero bueno justo lo quería destacar porque llegábamos a ese momento en el vídeo grabé media horita de juego para poder poner las imágenes de fondo del juego así que bien de momento Diablo Immortal unas primeras impresiones aprobadas asterisco algunas preocupaciones que ya iremos confirmando o desmintiendo con el tiempo de momento espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo chicos he procurado más o menos ofrecer calidad decente de vídeo he tenido que grabar directamente desde el móvil por supuesto en game se veía un poquito mejor porque la resolución en PC que era una gran pantalla se extiende mucho y aparte no estaba con todos los gráficos en ultra bajé un par de un par de sliders y esto es 30 fps luego lo subí a 60 y la verdad es que cambiaba mucho la cosa con 60 pero bueno muchas gracias a la gente que sale en pantalla son los preciosos que nos apoyan mes a mes tanto aquí en youtube como en patreon gracias a la gente que compra en instant gaming en la descripción tenéis un enlace podéis comprar juegos más baratos y apoyar al canal con cada compra en particular destaco a los por supuesto a nuestros patreons epiquísimos epicardos más epicardos que Ricardo tío y nuestros ccf épicos de aquí de youtube me voy retirando chicos que hoy toca streamear también hoy tenemos parche nuevo de wow así que últimamente todos los streams de blizzard tío que estamos en 2019 nos veremos en twitch como siempre dadle like favoritos suscribiros a mi canal como os plazca y hasta la próxima guapetones y guapetonas riven riven y yo y y y y y y y